Las poblaciones progresistas cuentan con distintas formas de asociación donde la sociedad civil contribuye con el mejoramiento de sus propias comunidades. Se trata de grandes representaciones civiles organizadas que buscan unir grandes esfuerzos para lograr vivir mejor. Y uno se pregunta, ¿cuál es la condición del municipio de Lázaro Cárdenas en este campo? ¿Quieres saber más? A continuación, la información ampliada. Las poblaciones progresistas cuentan con distintas formas de asociación donde la sociedad civil contribuye con el mejoramiento de sus propias comunidades. Se trata de organizaciones civiles organizadas que buscan unir esfuerzos para lograr vivir mejor. Y uno se pregunta, ¿cuál es la condición del municipio de Lázaro Cárdenas en este campo? Hay aquí en Lázaro Cárdenas diversas asociaciones, pero las más se orientan a las actividades propias de sus intereses profesionales y de negocios y otras más ligadas al sector gubernamental, como las de personas de la tercera edad y las asociaciones de padres de familia en las escuelas y alguna otra más de carácter cultural auspiciadas por la iniciativa privada. Pero aquellas asociaciones aparentemente faltantes en una comunidad con grandes carencias y necesidades como lo es Lázaro Cárdenas no se visualizan, o si existen, su tarea es poco o nada conocida. Sin embargo, son las que podrían ser la respuesta para los grandes faltantes locales como el de la salud. Daremos un ejemplo, la Asociación Civil Maui de la Ciudad de Querétaro, conformada por padres de familia con niños diabéticos, el cual tiene por objetivo trabajar por una mejor calidad de vida para esos niños frente a la falta de infraestructura en este terreno del sector salud en México, cuyo tratamiento es tan caro y especializado que solo unidos han logrado que sus hijos e hijas accedan a los últimos avances de la medicina y la tecnología en ese renglón. Y Lázaro Cárdenas no está exento de este problema, donde existe un segmento de la población que no encuentre el apoyo mutuo que ofrece el agrupamiento organizado. Quizá por ello sea tiempo de pensar en lo importante que sería para la sociedad civil local interesarse en contribuir valiosamente con su propia población, puesto que podría hacerse frente a lo que personas en lo individual poco pueden lograr, pues la sociedad de Lázaro Cárdenas ha llegado a la condición en que algo tiene que hacer por ella misma para superar sus grandes rezagos.